Hola, buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Ecopetrol da tratamiento de guerra a jornada laboral decretada por la Uso. En Cartagena fueron agredidos dirigentes sindicales y retenidos trabajadores durante paro de 24 horas. Comunidades con influencia petrolera denuncian que Ecopetrol no cumple con política de responsabilidad social. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Ecopetrol en cabeza de su presidente, Juan Carlos Echeverry, le da un tratamiento de guerra a la protesta laboral. Así quedó demostrado en la jornada del 28 de febrero decretada por la organización sindical al interior de la refinería de Cartagena. La Uso denuncia. 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 ¡Lleva los campos! ¡Lleva los campos! ¡Haga el favor! ¡Haga el favor! Mientras se le soluciona Mientras se le soluciona el problema Si señor, nadie le está a vulnerar Nadie le está a vulnerar Si le estoy pegando Estoy pegando Estoy pegando Mientras se le soluciona Ya están hablando Es un asunto laboral Es un asunto laboral pero le están impidiendo El ingreso a la demanda Ustedes no pueden vulnerar un derecho Yo tengo un derecho Ellos también Ellos también tienen un derecho Ustedes ya están hablando Es el mismo derecho Lo que entra encaminando es el mismo derecho No, no, no señor Es el mismo Oye, oye, venga Venga, venga Oye, oye Se ataca es el mayor público ¡No, señor! ¡Lo va a atacar! ¡Tírate Edwin! ¡Tírate Edwin! ¡Trae nomás! 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 ¡Gracias por ver! 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 Vamos a continuar. ¡Gracias por ver! 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 Nosotros manifestamos nuestro rechazo a la instalación de este tipo de elementos que violan la seguridad industrial porque estas son rutas de evacuación y además le dan una imagen a una empresa petrolera no de una empresa petrolera sino de un campo de concentración. Además de eso encontramos que la entrada del ingreso de los dirigentes sindicales estaba totalmente restringido Nosotros intentamos entrar, creo que por el hecho de la instalación de este tipo de mallas Tuvieron que quitarle el sistema eléctrico a las puertas de ingreso Cuando nosotros movimos la puerta pudimos entrar de manera fácil Y encontramos la resistencia de los militares y del personal de seguridad física de la empresa CPECOL Que dieron a la agresión que ya todos conocen contra los dirigentes que estábamos ahí Y más exactamente contra mí Y la resistencia después de los trabajadores al ver que estaban agrediendo a los dirigentes Pues nos permitió que nos pudiéramos resguardar en los talleres de mantenimiento el día 27 El día 28 arrancamos la actividad que teníamos programada Más sin embargo la empresa respondió a una actividad totalmente pacífica Que era solamente y exclusivamente con los guardas de seguridad Respondió pues trayendo al ESMAP y llenando las instalaciones de la refinería de militares Y como nunca metió al ESMAP en la parte interna de la refinería Y el escuadrón antidisturbios que le llaman Empezó a disparar los gases lacrimógenos y las bombas persuasivas al taller de mantenimiento Poniendo en riesgo la vida de los trabajadores Porque en el taller de mantenimiento para los trabajos normalmente tienen cilindros de oxígeno Cilindros de nitrógeno, cilindros de gas Materiales que son altamente explosivos Y a ellos no les importó Y rompieron el taller Afortunadamente los trabajadores pudieron resistir Y pudieron sacarlos a última hora del taller de mantenimiento Bueno aquí se ven dos casos latentes Uno que Ecopetrol está desmejorando las condiciones laborales de los tercerizados En este caso de los guardas de seguridad Precisamente para eso era la actividad que se iba a realizar el día 28 Y otro que está utilizando de manera indebida la fuerza pública en contra de trabajadores Porque pues en el video que estamos viendo ahora en pantalla se ve claramente Donde tú pues eres golpeado precisamente por personal de Infantería de Marina Entonces creo que estos dos hechos quedaron claros en estos días Donde estuvo este conflicto laboral en Ecopetrol acá en Cartagena Efectivamente nosotros no podemos permitir de ninguna manera Que se le baje un 30 o un 40% el salario de los trabajadores Tratando de justificar de una manera que se están haciendo ahorros en la empresa Y tratando de justificar todos los dineros que se perdieron en él En la construcción de la refinería de Cartagena Esos 4 mil millones de dólares Que desaparecieron, que se fumaron, que no saben dónde están Que nadie responde por ellos Hoy no pueden salir a costa de los bolsillos de los trabajadores Y que de los que menos ganan en la industria petrolera Entonces sí, Ecopetrol intenta bajarle el salario a estos trabajadores Y nosotros vamos a seguir resistiendo eso Y vamos a dar la pelea hasta las últimas consecuencias Porque esto no pase Por otro lado, quedó claro ante la opinión pública Varias cosas Una, como la fuerza pública se pone a favor De la empresa, de la administración Y se involucra en un conflicto netamente laboral Y lo convierte en un conflicto armado ¿Qué se logró de la resistencia de los trabajadores? Bueno, voy a decirle a los trabajadores Que producto de la resistencia de los obreros Logramos conservar el ingreso de los dirigentes Como está pactado en el artículo 9 de nuestra convención colectiva Y que Ecopetrol venía violando sistemáticamente Se logró que Ecopetrol retirara las concertinas Las mallas que estaban siendo instaladas en la puerta principal Que no solamente afectaban la seguridad industrial Que era una ofensa ante la vista Ante la dignidad de un trabajador Ver eso en la entrada de su empresa En la entrada de su sitio de trabajo Como si uno pusiera unas mallas de alambre En la entrada de la puerta de su casa Eso es algo absurdo Y totalmente equivocado de parte de la empresa Eso se retiró Por la presión de los trabajadores Y la fuerza pública El ESMAD tuvo que abandonar Las instalaciones de la refinería Esperamos que esto no vuelva a pasar Porque se puso en riesgo la vida de los trabajadores Bueno, entonces podemos dar un balance positivo De esta situación Aparte de que el 28 de febrero Hubo 5 capturados Y también fueron puestos en libertad Sí, Ecopetrol La administración de Ecopetrol Y en cabeza del señor Jairo Porra Intentó hacer un falso positivo Con nuestros compañeros guardas de seguridad Parece que tienen alguna experiencia En estas determinaciones Y le imputaban tres cargos Le imputaban el cargo de daño En bien ajeno O en bien público Le imputaban el cargo De agresión a servidor público Y le imputaban el cargo De obstrucción a la vía pública Y el mismo fiscal Y el mismo fiscal dijo que no había pruebas Para poder judicializar a los compañeros Por los cargos que estaba presentando De Ecopetrol No había policías heridos No había policías afectados No había daño al bien público Y los guardas de seguridad Estaban de la parte afuera de las instalaciones Ellos El señor Jairo Porra Ordenó la captura de estos guardas Para mostrarlos como un trofeo De victoria Ante la alta administración de Ecopetrol Los ingresó Después de retenerlos A las instalaciones De la refinería Cartagena Y ahí Al lado de las oficinas De Cavi Petrol Los sentó Alrededor de una De unos Árboles que están ahí Y empezaron a golpearlos De manera indiscriminada Por orden de un teniente O sargento Padilla Que ordenó Y tenemos el video Para probarlo Y sería bueno Que ustedes lo pasen Para que la Para que la opinión Pública vea Cómo agreden A los guardas De seguridad Que estaban ahí Sentados en el piso Que no les permitían Que se pararan Para que las cámaras De Ecopetrol No vieran Cómo lo agredían Y el teniente Padilla Que estaba ahí No hizo nada Para impedirlo Al contrario Por testimonio De los guardas Él ordenaba Que lo golpeara El personal Del ESMAP Bueno entonces ¿Qué va a hacer La organización Sindical Para que se reivindiquen Estas acciones Pues delante De los estrados Jurídicos Judiciales Nosotros tenemos Acciones penales Que estamos adelantando Para denunciar A estos Administradores De Ecopetrol Para denunciar El uso excesivo De la fuerza De la gente Del ESMAP Para denunciar Al señor Jairo Porra Y otros Administradores De Ecopetrol Igual al gerente De la empresa Y el mensaje Para los trabajadores En Cartagena Y en el país Es que no vamos A desfallecer No vamos A declinar En nuestra Convicción De no ceder No permitirle A la administración De Ecopetrol Que le baje El salario A los trabajadores Eso no se ha visto Es un absurdo Que los trabajadores Vayan a pagar La irresponsabilidad De la mala administración Que han tenido Con esta empresa Los trabajadores Que estén atentos A las orientaciones Que vienen Nosotros seguiremos En nuestras protestas Totalmente Pacíficas En el marco De la ley Y de la constitución Colombiana Tenemos ese derecho Lo vamos a aderecer Y llegaremos Hasta las últimas Consecuencias Nosotros le hemos Dicho al país Que si nos toca Llegar a una huelga Por defender Los intereses De los trabajadores Lo vamos a hacer Así es que Ese es el mensaje Que le damos Nosotros los trabajadores Bueno Gracias Wilber Por acompañarnos En este espacio Del semanario obrero Y pues Continuamos En estudio Con Linda Muchas gracias Linda Por su parte En el corregimiento El centro La petición De la comunidad No fue diferente Al resto Que Ecopetrol No disminuya Sus salarios Especialmente Al gremio De la vigilancia El corregimiento El centro Acudió al llamado De la uso Y decididamente Envió Con esta masiva Movilización Un contundente Mensaje A Ecopetrol Bueno El motivo Del cese de actividades Del gremio De los vigilantes Es porque Ecopetrol Toma la decisión Para el nuevo Contrato Que finaliza El 31 de mayo De este año Y viene El nuevo Contrato Es reducir Los salarios Donde nos Estábamos ganando 53 mil Peso diario Lo piensan A reducir A 27 mil Pesos Después De todas De esas actividades Que se han realizado En todos los campos Petroleros A nivel Mandalena Medio Ecopetrol Vuelve Y saca Otra tabla Donde Se informa Que a partir De los nuevos Contratos A partir Del primero De junio Se modifica De 27 A 47 mil Pesos Donde todavía Estamos inconforme Con esa tabla Salarial Que Ecopetrol Nos quiere imponer Al gremio Los vigilantes Los colonos No están dispuestos A negociar Ni dejarse Arrebatar Sus derechos Ya conquistados Una problemática Que se genera A raíz De que Ecopetrol En los últimos meses Define Modificar La tabla De actividades No propias De la industria Del petróleo Y reducirles En el salario Un 50% A cada uno De los trabajadores Esto genera Lo que hoy Estamos observando Y que se ha venido Trabajando Desde hace cuatro meses Como lo manifesté El cual Irá escalonando Si Ecopetrol Define Mantenerse En la posición De reducir Ese salario A los trabajadores Es así Como esperan Una mesa De concertación Con la empresa Que se fortalezca Los beneficios Obtenidos Producto De los paros Realizados En el año 2007 2010 Y 2012 A los compañeros De los command center Los compañeros Supervisores A los compañeros Móviles A los compañeros Guardas Se les está bajando Una tabla salarial Muy muy alta Empezando por los compañeros Del command center Que se les está bajando Casi el 25% A los supervisores Se les está bajando Casi el 18% A los compañeros Móviles Casi se les baja Un 42% De su tabla salarial Y eso es lo que Nosotros estamos rechazando Entonces le pedimos A Ecopetrol Siéntese con las comunidades Entremos a un diálogo Entremos a una mesa De concertación Para mirar Cómo podemos Solucionar Estos impases Que hasta el momento Están ocurriendo Lo que sí le decimos Ecopetrol Las protestas Por comunidades Seguiremos haciéndolas Hasta que Ecopetrol Se siente Con las comunidades A dialogar Y de esta forma Llegamos al final Nos vamos No sin antes Saludar a todos Nuestros televidentes Que nos reportan Sintonía En Villavicencio Y Acacías A ustedes Los que nos ven A través de nuestra Página web www.usofrenteobrero.org Y conocer más De nuestra actualidad Sindical Nos vemos En la próxima emisión Del Semanario Obrero El informativo De la clase obrera Arrumémonos todos En la lucha Ingenieral Y salgan los pueblos Con valor Por la internacional